¿Estás listo Jalapa? Miles fueron convocados, todos somos sensación. A partir de este instante, ingresas a la historia de los días en que nuestra radio se ha materializado de frente a tus sentidos. Noveno supercañonazo de sensación 95.5 HD. ¿Estás listo Jalapa? El evento más grande se aproxima y es para ti. Noveno supercañonazo de sensación 95.5 HD. En directo desde Colombia. Sanilu. Ni lo que te escudieras, no te daría mi corazón ni por ahí. Rake. Vivo en peligro y otra vez. Corro por la línea de fuego. Me besas y caigo en tu juego. Gama. Te extraño en este guaso blanco donde te quise tanto. Hot dog. Hot dog. Corro turista del amor cuando me quedo en tu interior. Mané de la Parra. Es el corazón que dice que te necesita. No tener tu preso se me debilita. No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón. Río Roma. Tú me cambiaste la vida. Porque es que he vuelto. Aunque ahora solo tus años. Tribal Monterrey. Quiero sentir tu cuerpo, me chico amigo. Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío. Sinturro piel, vente acercando, apuntar conmigo. Monquito a poco, a mi despacito. Yo te siento ni más que bonito. Me pariando con un riconcito. Tira queriendo poco a poco. Alexander Hacha. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo. Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo. Busca tu por esa adornada de dos. Kinky. Kinky. ¿A dónde vas? Ha, 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 ha. ¿A dónde vas? Ha, 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 ha. ¿A dónde vas? Los cuales. Ana Victoria. Si me enamoré algún día, nunca fui querida como las demás. De la nova. Cada que piensa en ti, se enciende en mi corazón. Circo Pop. Circo Pop. Nadie. Si no eres tú, no es nadie. Y en exclusiva desde España, la oreja de Van Gogh. A volar. De las pones ciegos. Como el sol, como el mar. Martes 27 de marzo, 5 de la tarde. Estadio Jalapeño. Heriberto Jara Corona. El evento más grande. En el lugar más grande. ¡Nos vemos en el décimo cañonazo! ¡Nos vemos en el décimo cañonazo! ¡Nos vemos en el décimo cañonazo!